Música Son todos Para mi el truco de fey va a D Eh va a D Nos falta uno Si nos falta uno Ah, lo recato ya Tengo a mi Jajaja ¿Qué casaron? Música 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 No se porque empiezan tanto a mi Como si no cantaran Música 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahora! ¡Ahora, ya! Ah, me mata la zona, güey ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!